hola y vamos hoy a hacer porque si ignorar ese nombre es la versión europea pero se conoce más como ring heaven ciber y he jugado estas semanas pasadas a un par de juegos que me han recordado a este así que digo sabes que por qué no hostia mi menda mi menda empezar sí a mí un par de juegos que me han recordado este el riz hicimos uno que era el rinth hospital o rinth doctor no si era era algo de rinth doctor me parece que se llamaba y el de los juegos estos de móviles por algún motivo la interfaz del menú me recordó mucho a este dije ostias sabes que se podría hacer ring heaven fever hola esto es ring heaven fever pero en la versión europea se llamó distinto por motivos que a veces le cambiamos el nombre a las cosas porque si no podría haber una forma más fácil de jugar pulsa botones siguiendo el ritmo y ya está la clave está en eso seguir el ritmo no voy a leer tampoco mucho las cosas es lo más importante comprobamos tu sentido del ritmo regular solo vamos a comprobar tu sentido del ritmo pulsa siguiendo el ritmo y eso es sigue así cuando leo pierdo el ritmo lo pierdo a veces hay gente que se pasa de rápida yo me he pasado de lento y puse el botón demasiado deprisa un pelín de paciencia no viene nada mal pero que estoy en la parte lenta por lo que hay gente que se pasa de lenta y puse el botón cuando ya es demasiado tarde hay que darle vidilla calla no me juzgues cuando el marcador llega a cero pulsa a empecemos con la comprobación siempre le doy dos barras por debajo dos barras a lo mejor hay un poco ala por lo menos soy consistente puede ser que tenga un poco de input lag nos miró los números a lo mejor no es el mejor momento para hablar ahora podría saltarme esta prueba a lo mejor me he pasado ahora muy pronto siete segundos antes es mucho tío no me jodas si los cuadros caen en el centro esos que tienen buen sentido del ritmo tengo un buen sentido del ritmo pero tengo 20 que no estaba hablando no vale y aquí termina la comprobación esto de que ha servido de nada que te ha parecido tanto se ha hecho bien como así así no le des demasiadas vueltas te espero un montón de juegos divertidísimos vamos a pasar a eso y vamos a ignorar esta parte creo te ayudas a mejorar tu sentido del ritmo otra cosa durante la comprobación solo utilizaste A pero en los juegos la cosa se complica también puedes pulsar B a veces tienes que darle al A y a la vela inténtalo soy el number one del universo lo has hecho muy bien no te olvides pulsarlos a la vez que sí que sí venga pero no hay algunos que solo hay que pulsar el B o siempre es a la vez no me acuerdo ya que disfrutes recuerdo algunos de los minijuegos de este juego pero no todos pero hay que hacer golf así que vamos vamos a hacerlo sin mucho rollo lo que queremos llegar es a los remixes del final que es lo que mola ah y monos siempre muchos monos en este juego ¡Hola! este juego se llama 8 en 1 lo único que tienes que hacer es golpear la bola con A pero tienes que prestar atención al ritmo no fastidies vamos inténtalo allá voy apunta bien ¿vale? buena eso es muy bien ahora vamos a meter un poco de ritmo eso es perfecto sí qué tal ha sido más fácil que antes vaya pues ese señor mandril mandril que le juega a esta cosa tan bien tenía que darle no le he dado en la espinilla no ha sido más señor mandril si lanza la bola tan de repente es difícil golpearla es mejor que antes haga una señal se pueden desactivar esto aunque tienen diálogo pero eso no es cierto mandril no está a lo que tiene que estar buena traducción pero seguramente mandril a hacer señal palabra pelillos a la mar venga vamos a intentar de nuevo oye ¿quién recoge todas estas bolas luego del mar? el lejismos ha ido 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 tan lejos que no lo he visto ¿por qué el tutorial es la parte más difícil de este juego? ay tu padre esa ciudad maldito mandril no puedo esperar para comerme ese mono después del mandril no no hay dios espero que el problema no esté muy alto porque te lo hemos comprobado pero espero que se oiga bien aún así no es un buen juego este para hablar pero aún así lo voy a hacer para fastidiar estaba mirando al arco iris que acaba de aparecer lo juro no es que no le dé al puñetero mono nunca jamás estúpido mandril como te coja lo que dicen los simios monito está muy contento muy bien no no sí pero ese bien era ok ese bien era un ok creo que esto en la versión en inglés era ok eso muy bien muy bien tampoco ha sido puñetero macaco no se me da mal ¿verdad? había creo que un rango o dos rangos mejores que el normal que era lo ok es que ok y bien no tiene la misma implicación la cafetería acaba de abrir el encargado te recitaba con brazos abiertos cuéntame más ay dios el de la fábrica no te creas que me encantaba no puedo si puedo cambiar quiero ver qué es lo de la cafetería por no me acuerdo hola era previa es que vienes hasta la cafetería cuando te cueste terminar un juego o quieras tomarte un descanso pásate por aquí si puedo ayudarte en algo no debes impedírmelo por mí no hay problema ahora estoy un poco ocupado ya seguiremos hablando otro rato no me has dejado nada en claro ah ¿para qué sirve esto? puedes oír música en este juego de música guay estoy un poco ocupado lo vamos luego puedes volver a hacer lo de comprobar el ritmo no gracias y esto es ver los vídeos o algo así o los diálogos anteriores ok no venir nunca a la cafetería entendido pero luego creo que había otro tipo de minijuegos que se desbloqueaban también me parece recordar aquí fabricamos robots debes atornillar la cabeza de los robots pulsa A y B para atornillar con fuerza error te has pasado me cuesta mucho calcular cuando has terminado oye ¿no es más grande la tuerca que hemos enrollado que el cuerpo del robot? no sé qué has dicho creo que eso son al medio tiempo en lugar de al tiempo completo o sea peor se me va a dar bien hecho continúo trabajando así de bien ala arreando aquí ya no hay tanto tutorial de menos los pillas hola no os lo vais a creer pero me he pasado la partida pero voy a repetirla porque se me ha cortado o sea me ha petado el ordenador entero que está grabando esto de ser capaz incluso más grande si no tengo que repetir la misión tío eso ha sido primero que ha sido catastrófica aunque no se ha visto no tenéis pruebas pero la voy a repetir porque me ha hecho el lavestream cata crocker y se ha ido todo a la super porra eso dijo ella pero desde muy cerca porque si no aún así no damos la talla ha desblocado los juguetes rítmicos o ten medallas para conseguir más juguetes si no espera déjame repetir déjame repetir esta porque no no sé literalmente no se ha visto por favor no te vuelvas a colgar yo creo que son los robots que me odian que se me da muy mal enrollarlos eh si no ya ya lo he visto gracias no te cuelgues vamos ok mejor creo que va a ser como antes técnicamente ya me lo he pasado aunque no hay pruebas de ello incluso uno pequeño estoy loco ya lo estoy liando me va a quedar visco de mirar la pantalla así intensamente por los robóticos bastante mejor que antes no fue cállate ¿por qué haces eso? mucho mejor que antes aún así y aún así me dieron el pase no sé cómo ni por qué el jefe de la fábrica dice también los robos grandes se ha tornado bien a los robotitos me da ya genial pero creo que hay otro rango mejor que es perfecto ¿no? puede ser mejor está claro que mejor que antes debemos proteger el planeta tierra y no se ha colgado bien ah medalla ok nueva cosa que conseguir jo me gustaría conseguir medallas en todos pero no va a ocurrir vamos a examinar este balancín pulsa A justo cuando caiga sobre el balancín me encanta el sonido de estos bien eso es también tenemos que examinar el centro desde el centro no podrás saltar muy alto aún así suena el personaje como que lo doy como muy tarde tengo que darle a lo mejor un poco más pronto bien sin programas en el centro del balancín continuamos examinando esto mola lo que quieras es que sean especie de hombres cebolla me han pillado desprevenidos con el ataque supersónico no puedo hablar siento como que tengo que darle un poquito más pronto de cuando le doy o no hasta haber que repetirla es muy triste cuando hacen super ataque y falla no no se ha visto es que queda muy mal caer mal en la grande vamos a examinar el balancín vamos tú primero y y no 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 Uy Segundo cuento de votos Seguro que no tendré un pull lago o algo de verdad La culpa del juego me daba el sol en la cara Tío Esto va mal, es una conspiración Si ahora, me cago en todo lo que se menea ¿Por qué? He aterrizado en perfecto ¿Cómo es esto? Es un genial I-U-A-U Y así, media hora Más alto, más He empezado bien, pero ha acabado como el ORG Como el OGT Tengo que darle como un poco antes Creo que tengo un poquito de delay o algo así En el cerebro Hace bloquear los juegos sin fin Sí, pues en este no voy a llegar lejos Te lo digo ya Doblecita Vamos a ignorar y pasar a otra cosa Como me han dado una medalla y me la han regalado por triste Les he dado penica Muy buenas He quedado aquí con alguien muy especial ¿Me harías un favor? Desvía las pelotas que vengan hacia aquí No sé si somos muy buenos controlando nuestras pelotas Así que si te da de refilón te aguantas Ups Tenía que decirse Vale, ya he visto el ritmo Me está sudando la mano, por Dios De controlar mis pelotas Quiero llegar hoy por lo menos hasta el primer remis Porque los remises son la polla Es mi meta No voy a dedicarle mucho tiempo a esto Pero al remis hay que llegar ¡Eso es! ¡Cuidado con esas pelotas de baloncesto! Tampoco es para tanto No seas exagerado Estas son al medio tono, vamos Aquí, bien Luego cuando lleguemos a la canción ya veremos Van a ir las pelotas volando Para un lado y para otro Y nadie va a saber lo que ha ocurrido ¿Cómo controlas? ¡Rayos! Ahí vienen unos balones de rugby Estamos en un colegio Hay pelotas por ahí Desbocadas en cualquier momento Esta va a ser más complicada ¡Bam, bam, bam, bam! Gracias, majo Me sacas de un apuro Cuento contigo ¡Nos vemos! Y ahora no dar ni una ¿Son topos o qué? Bueno, lo veis En el fondo ocurren cosas A veces van tan lento que es casi peor Ha salido el karateka Es eso de otro minijuego que no ha salido todavía Pero es súper famoso Está en casi todos los Ring Heaven Ups Da igual, me vale Calambre en el pie Ah, calambre Otra vez es lo que pasa Cuando no nos llega el riego No nos llega bien la circulación A las extremidades Ah, más o menos Ey Son comadrejas Son topos Nadie lo sabe ¡Son hurones! ¡Patea se está de miedo! ¡Has desviado bien a los balones de rugby! No, precisamente no Si el rugby bien Lo que se me ha dado mal Es el baloncesto, macho ¡Qué irónico! Ha sido un día entretenido el baloncesto ¿Puedo jugar al fútbol? No, porque tengo dos pies izquierdos Remix Ay, pensaba que había una canción Y luego el remix se desbloqueaba Ritmo 69 Nice Vamos para allá Oh, mono de gala Aquí podrás jugar un remix de los juegos anteriores Si te relajas te resultará más fácil Seguir el ritmo ¡Disfruta! Ups Mono elegante Odio estos robots El sombrero snow Ups Le ha dado Spamea Que no cunda el pánico Que no panda el cúnico Cuando tire el puñetero macaco La bola grande ya la voy a cagar Vilmente Estas van mucho más rápidas que antes Ups Me gusta como le pega la comadreja Lo hago por eso Lo hago por eso, no por otra cosa ¿Qué fue ya? Ups Uff Dios, que fallo Estaba que repetirla, me han dicho A lo mejor prestando un poco más de atención Sí Fantástico La regla de ritmo dice Veste a tu casa A dormir, por favor Botón de reinicio rápido, ¿no? La merienda de hoy es ligerita Ay, Dios Hay un final para cada una de las He bajado mi ritmo No Recupera el ritmo Hay un final distinto para cada uno de los rangos Una foto del final Para verlas todas, muérete Vale, esta es la buena Esa era de prueba Era para ver cómo no había que hacerlo Pero me sigue gustando el sombrero del mono Hay alguno de estos remises que molan bastante Ahora Pilla el ritmo ¿Por qué me odias Balancín? Si el Balancín mola La de Balancestor la tiran con saña ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Porque el Balancín Si el Balancín me gusta Esta es la buena Te lo digo de verdad Son dos minutos de canción Van a durar 50 esto, me parece ¿Por qué hay jugadores de rubia en la playa? No odio No odio Mono traidor No la tires tan rápido Me vale A traición La última No puedo esperar para comerme a ese mono Repito, pero por lo menos es bien Genial La merienda de hoy es un lujo No es una merienda Es la cena de acción de gracias Y un cumpleaños a la vez No lo puedo creer Pero vale Dios, ahora quiero medallas en todo Pero bueno Nueva... Oh, el tenedor Se ha desbloqueado una nueva torre de la venganza El próximo día Sé que hoy he podido dedicar Genial es el máximo No, está perfecto Literalmente no fallar ninguna Pero... O sea, y no he fallado tantas Pero claro De repente no fallar ninguna Ya es como que cuesta más Hay un perfecto Me parece Seguro Eh... Hoy no voy a hacer mucho Rindgeben Fever Pero el próximo día Sí que hacemos una serie de niveles Así un poco más grande Es que... Voy a cortar ya Tengo que arreglar luego el corte ese Que se ha petado en live stream Pero que no se repita Pero me gustaría hoy Hacer también otra cosita más Así que hoy voy a hacer poquito de esto Y a ver si puedo dedicarle un poco de tiempo A lo siguiente Que es The Room Porque quiero terminar el The Room 2 Así que la semana que viene Volvemos sin duda a esto Porque tengo ganitas de Juegos de ritmo Aunque luego el balancín ¿Cómo es que me dieron una medalla en el balancín? Por Dios, no sabes lo que hacen La caja Y la próxima semana continuaremos con esto Venga, lo dejamos por ahora Adiós